La Ruta del Modernismo Un lugar donde se concentran varias de las obras del arquitecto Gaudí y casas de diseño Y que mejor que esta hermosa ciudad Barcelona, líder en diseño Para presentar mi nuevo libro, La Alquimia del Té Un libro dedicado a la mezcla de té, al tea blending Vamos a presentarlo aquí, en el Mandarin Oriental Hotel de Barcelona ¿Me acompañan? La Ruta del Modernismo La Ruta del Modernismo La Ruta del Modernismo La Ruta del Modernismo